Bueno, vamos a preparar una batanga. Es un combinado clásico México, viene de la capilla. Don Javier es un homenaje a su combinado, un combinado que desde el año 60-65 elaboró desde la capilla tequila. Y vamos a proceder. Para hacer la batanga necesitamos tequila blanco, necesitamos Coca-Cola, refresco de cola, necesitamos sal, necesitamos lima. Vamos a empezar por escarchar el borde de la copa. Vamos a poner mitad de sal y mitad de picante, media lima. Exprimimos bien, ¿verdad? Le sacamos su juguito. Ponemos un poquito de hielo. Un hielo roto. Es un combinado bastante rústico. Lo cubriremos. Utilizaremos un tequila. En este caso vamos a trabajar con revancha, revancha blanco. Hay que ser generosos con el tequila. Nunca va a hacer daño. Bien. Siempre es un aproximado. Ponemos la Coca-Cola, no demasiada, no se ha que estropear el tequila. Y la batanga siempre se remueve con un cuchillito. Perfecto así de sencillo. Y solo me queda decir que salud. ¡Gracias por ver el video!